Conste que si lo he dicho es porque eso está recogido en un pleno y reconocido por quien era concejal en aquel momento de Partido Socialista. Yo no hago demagogia. Lo que yo digo se atiene a la verdad. Y lo que yo digo es que ustedes no han sido capaces de apoyar el empleo y que las personas del pueblo que se dedican a dar empleo, ya sean autónomos, empresas o emprendedores, no se sienten apoyadas. Y eso se atiene a la verdad. No es demagogia. En cuanto a la bajada de las tasas, le vuelvo a decir que nos parece bien. Ah, usted dice que el nivel de empleo está en el mismo sitio. Pero usted lo que no sabe o lo que no quiere reconocer o lo que no se acuerda es que también tenemos medios de población. Y eso también influye. Félix. Bueno, yo quería aclarar o papel que tenga cumplido el Consello en hoy en orden. Hoy en orden no se puede un excusar de que era la Diputación. Claro que era la Diputación. También las carreteras son de fomento. También o de la Junta. O ferrocarril de domicilio o fomento. Hay que presionar, hay que traballar para que de hoy en orden, o sinón denunciar a política que leva hoy en orden con respeto a Valdehorras, con respeto a Barco en concreto. Non podemos ter un polígono industrial donde hoy en orden fai escaso, non lle fai caso. Hoy en orden es un organismo de la Diputación de todos os orresanos para establecer industrias na comarca, para promoción industrial y empresarial na provincia. Pues unha parte importante, xa que non somos unha parte moi importante, do PIB, que en Valdehorras, da provincia, que pode chegar casi ao 40%, pues que en a misma relación, o INORDE, establezca criterios para en base a criterios de establecimiento para toda a provincia. Non pedimos nada que non se faga por Ense, non pedimos nada que non se faga para Celanova, non pedimos nada que non se faga para Ribadavia, para Carballiño. Non queremos que o INORDE non se acabe como da Diputación na Ponte Vivei. Queremos que incluya a Valdehorras. E dentro de Valdehorras, o Consello que ten unha población maior que o Barco, donde hai graves problemas, precisamente, de paro e de marxinación social. Nada máis. A ver, vamos a sacarle un pouco de ferro a esta cousa. Os técnicos da Diputación estaban mirando se cabían os bancos do Alcalde. Pero, fora de eso, non é? Digamos, non? Miraba de si cabían os bancos do Alcalde. A ver, e sobre as cifras, señor candidato socialista, as cifras, e a medir as cousas, se o que dá a cuestión da realidade. Logo podemos facer o que quere. E se quere, fago a firme promesa de que daqui non sale un misil nuclear dos Estados Unidos. Vamos por partes. Vostede, nos, en marzo, tiñamos o 13,98% de paro, según, xa digo, cifras aí. Non sei exactamente como está en maio, pero creo que da comarca Salvo Petín, Vila Martín e O Bolo non nos ganaba nadie a estar máis parados. Tampouco nos poñamos tan chulos. Quero dicir, que, bueno, nos chega ben a todos. É certo que non é a cuestión do Concello. Pero, bueno, sí, sí queremos cifras. Por certo, cifras, estou intentando entrar na sede eletrónica do Concello para ver se son capaz de encontrar los cementos e tales, sempre están en proceso. Eso é algo que tamén, ao mellor, un día era bon cambiar. Sobre emprego, xa digo, ao mellor hai que deixarse de menos palabras grande elocuentes e tirar máis a ver que hai no medio do barco e como levantamos. E como levantamos con industria interior. Se voste lleva hai 20 anos e comeza a plantar árbol productivo aí, agora mesmo temos hasta industrias de transformación. Nada máis, simplemente... Para vos, é un turno de réplica para Alfredo e se queres contestar, non sei se queres algo máis que aportar. Eu creo que agora já está... E hasta aquí hemos chegado con esta pregunta. Bien, a seguinte pregunta que quero formularles é sobre infraestructuras de comunicación. Desde hace bastante tempo venimos oyendo en Valdehorras, en Huarco, concretamente, de lo lejos que está el municipio, lejos que está el municipio. As carreteras de conexión con esta comarca tenen tamén desde hace tiempo un espacio reservado en los medios, casi siempre é ese espacio para la crítica. Ese é outro dos temas que a los ciudadanos preocupa, así que les pregunto, desde esta radio nos preguntamos en que medida su programa aporta en materia de infraestructuras de comunicación sean del tipo que sean. Comezamos por Sábila. Vamos a ver. Claramente, nosotros siempre hemos... Yo considero que probablemente el tema de la comunicación con el resto de la provincia, con el resto de Galicia y con el resto de España sea desde siempre uno de nuestros talones de aquí. Es una de las situaciones de dificultad más grandes que tenemos por nuestra situación. Eso é algo que realmente no está en mano de ninguno de nosotros alterar. Pero también desde siempre nosotros hemos trabajado porque eso, esa situación sea la mejor posible y por poner empeño aunque hubiese sido desde fuera del gobierno del ayuntamiento nosotros a nuestros diputados les hemos insistido hasta la saciedad que apoyasen todo lo que tuviese que ver con mejorar las comunicaciones en Valdehorras. Conceso Delgado se ha hablado muchísimas veces ha llevado muchas veces y ha defendido muchas veces como viso los proyectos de Valdehorras. La A76 la circunvalación. Ahora mismo hay un nuevo proyecto una nueva petición que es la de me parece que es la nacional 533 a diferencia de mis compañeros los datos los preciso un poco menos bien pero el contenido lo tengo muy claro que se trata de unir la que será la futura 76 con Agudiña para que el que podamos llegar ya que no tenemos sabe al menos de momento podamos llegar lo antes posible a la Agudiña para cogerlo. Eso nos parece trabajar en positivo trabajar en todo lo que podemos y insistir todas las veces eso lo haremos como lo hemos estado haciendo ahora desde fuera del gobierno y lo haremos muchísimo más eficazmente desde dentro del gobierno pero en esto como en otras muchas cosas yo vuelvo a insistir es necesario un cambio de perspectiva es necesario que el barco lidere que el barco se ponga en el centro de la provincia porque aunque no lo esté geográficamente se lo merece por volumen de negocio por población por historia y por todo y eso requiere un cambio de perspectiva desde dentro el ayuntamiento que como decía antes a mí no me importa estar de acuerdo con él si considero que llevamos razón realmente el ayuntamiento se achica cada día un poco más sacamos cada vez menos la cabeza cada vez lideramos menos cada vez somos menos importantes y eso encima se transmite a la población que cada vez se siente más empequeñecida eso eso lo quiero cambiar y quiero que el barco se vuelva a sentir el centro porque lo es porque se lo merece porque puede y en cuanto a las infraestructuras lo he dicho hasta ahora hemos trabajado tenemos a los diputados del PP trabajando en ello van a seguir trabajando en ello desde el gobierno o desde la oposición sin cejar nunca Alex bueno para nosotros las infraestructuras son fundamentales las infraestructuras de transporte porque no podemos crear empresas o teñen handicaps fuertes en el proceso de exportar los reprodutos o traer las baterías primas para 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 trabajar por eso no siempre defendimos por ejemplo a 76 a carretera de circunvalación a carretera de circunvalación que une a zona a zona mineira de Valdehorras que a futura 76 pero sí que me preocupa que cada certo tempo salen novas propostas con cual novas propostas ahora propostas de Tribes a Gudiña luego de 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 Agudiña atrás os montes luego últimamente o goreiro se están falando de autovía de Orense a través de Celanova con Norte de Portugal esto único que fai é que nos olvidemos dos grandes infraestructuras que necesitamos para Valdehorras hay que hay que presionar baixo todos conceptos para que a 76 sea una realidade antes de que o sistema productivo de minería empece a decrecer porque a pizarra sí que pode salir ainda en malas condicións pero si hay que crear industrias de transformación competitivas non podemos estar a 200 kilómetros do porto máis cercano que as infraestructuras que temos con viaxes de 3 a 4 horas en camión por eso nos pensamos que é necesario crear a 76 o máis rapidamente posible que nos comunique sobre todo ca zona de León se o resto de Galicia non quere abogar por iso será o Ministerio impresionar o Ministerio para que empeze a facela e logo hai outro factor que non solo vai ligado á industria non solo vai ligado á nosos produtos e o sistema de viexeros que temos para relacionarnos con o resto de Galicia e con o resto do mundo o sistema ferroviario que existe é deficiente as persoas non ten ninguna cadencia ni un servicio ferroviario decente para comunicarse con Ourense ou comunicarse con Boferrada e logo a estación de autobuses hai que potenciar deste concello que se creen novos destinos da estación de autobuses a estación de autobuses non pode estar infrautilizada as persoas necesitan ter unha comunicación decente a través de autobuses con o resto da comarca con o resto da provincia con a capital Santiago e con Ponferrada porque ao final o que nos vai a pasar é que o gran centro comunicación de Valdehoras vai a ser a estación de autobuses de Ponferrada hoxe en día máis tempo porque cada ano que pasa perdemos competitivadas correcto da provincia correcto de Galicia correcto de Estado nada máis Son só deslumbrados deslumbrados con megaproxectos vamos a hacer a circunvalación vamos a hacer non se que non vamos a ver se nos podemos mover non só é sacar pizarra é sacar compañeros ou nenos a estudiar a Compostela ou ir a outro sitio que poidan vir a casa que poidan ir a outro lado é sacar xente que poida ir hasta o médico tipo